Comenzó la semana de la lactancia, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, la semana de la lactancia materna se celebra del 1 al 7 de agosto. Esto surge en el año 1979, donde se observa que hay una muy baja tasa de lactancia materna. Lo que son OMS y UNICEF se juntaron y vieron que era lo que podía estar pasando. En ese momento se dieron cuenta que había poca promoción de la lactancia y a su vez lo que había sucedido era que se estaban comercializando fórmulas o sucedáneos de la leche materna. Entonces a partir de ese momento surge la necesidad de aumentar la promoción y de alguna forma hacer legislaciones y controles en lo que se refiere a lo que son sucedáneos de la leche materna. ¿Cuáles son los beneficios de leche materna contra estas fórmulas? En realidad la leche materna tiene amplios beneficios en cuanto a lo nutricional. O sea, es perfecta desde el primer segundo hasta el último. La leche materna tiene los nutrientes necesarios para alimentar a ese bebé y a su vez brinda beneficios en cuanto a lo inmunológico y por supuesto en cuanto a lo vincular de la mamá y el bebé. ¿Mito o realidad que por lo menos hay que darle la teta hasta los seis meses? Realidad y debemos trabajar para que así sea. ¿Qué pasa? Porque como madre a veces no es tan fácil dar la teta. Uno se lo imagina antes de pasarlo que es algo muy placentero. No siempre es tan así. Cada situación de lactancia, cada mamá, cada bebé, cada binomio madre-hijo es especial. Lo que sí necesitamos es que haya un acompañamiento previo al nacimiento de ese bebé, inmediatamente después del nacimiento y hasta que la lactancia esté bien instaurada para que eso sea exitoso. Porque sí pueden surgir dudas, problemas, dolores, pueden surgir problemas. El tema es que tenemos que estar ahí para acompañar, para aconsejar y para lograr que sea satisfactoria. Cuando comienza el acto del amamantamiento, en realidad la leche va sufriendo transformaciones en cuanto a su composición. En los primeros minutos del lactar sale mayor proporción de agua. Recién cerca del minuto 13 empieza una mayor secreción de grasa, que es lo que le da saciedad al bebé. Entonces lo recomendable es que de un primer pecho el bebé tome aproximadamente 15 minutos y después pase al otro pecho. Si le damos de tomar pocos minutos de uno y pocos minutos de otro, vamos a calmar su sed, pero no su hambre. Entonces va a ser un bebé que nos va a pedir muy seguido. O sea que cada tres horas es lo que debería tomar este bebé. En general los bebés piden de tomar cada dos horas y media, tres horas, porque es el tiempo que tarda en vaciarse el estómago. ¿Hasta qué edad es recomendable? Hasta los seis meses de forma exclusiva, solamente pecho. Y a partir de ese momento empieza la alimentación complementaria con semisólidos, continúa la lactancia materna que sigue siendo fundamental en la alimentación. Y la recomendación es hasta los dos años. ¿Mito o realidad que los chicos que toman tetas se enferman menos? Realidad. ¿De qué enfermedades los prevenís principalmente? Se previene más que nada lo que es la gravedad y la severidad de infecciones respiratorias, la diarrea aguda y tiene beneficios a largo plazo también para ese chico cuando es adulto, donde disminuye la prevalencia de obesidad y de diabetes tipo 2. A su vez tiene beneficios para la salud de la mamá. Está comprobado que una mamá que da de mamar tiene menor riesgo de cáncer de ovario y de mamá. ¿Desde médicos comunitarios qué trabajo están haciendo en relación a esto? Desde médicos comunitarios y en realidad desde el equipo de salud lo que se hace es detectar en la maternidad de aquellas mamás que tienen una mayor predisposición o un mayor riesgo a nivel social, ya sea por la edad, ya sea por el nivel socioeconómico, ya sea por algún problema específico de ese bebé. Se las contacta, se les hace el seguimiento domiciliario, se les da consejería obviamente en lactancia, los controles de salud para evitar que ellas que tienen un mayor riesgo tengan complicaciones. En lo laboral, por ejemplo, sí o sí deben darle un tiempo para que esta mamá pueda amamantar. Sí, las mamás que trabajan tienen una reducción horaria, pueden tener un intervalo cada tres horas de media hora o una reducción horaria al final para poder volver a su casa y amamantar. En muchos lugares lo que se practica es lugares de extracción de leche materna, higiénicos, seguros, como para que esa mamá pueda sacar su leche o que le lleven a su bebé para tomar la teta.